Gracias camaradas, la canción de nuestra bandera sea el saludo mío. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz celebra a vuelo triunfal. Azul un ala del color del mar. Azul un ala del color del cielo. Así en el alta aurora y radial, punta de flecha del laureo rostro imita. Y forma estela al purpurado cuello. El ala es paño, el águila es bandera. Es la bandera de la patria mía. Es la bandera del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía. Del sol nacida que me ha dado Dios. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!